3-1 Tras la grave lesión que sufrió Johan Carbonero, antes del vídeo les pido que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Fernando Gago analiza seriamente en la contratación de un posible reemplazante del colombiano para Racing. En la victoria del Racing de Fernando Gago ante Unión en Santa Fe por 3-1, no todo fue color de rosas para la academia. Es que a los 16 minutos de juego, una de las figuras del equipo como Johan Carbonero tuvo que salir por lesión. Lamentablemente, tras los estudios que le realizaron a Carbonero el futbolista colombiano sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda, y será baja para Gago durante 6 meses como mínimo. Mientras tanto, Racing espera la autorización de AFA para poder incorporar a futbolistas ya que el colombiano es una pieza clave para el equipo y buscarán conseguir rápidamente un reemplazante. Uno de los apuntados es Joaquín Montesinos, de Solos de Tijuana. Montesinos, que habitualmente es convocado en la selección de Chile, fue ofrecido al equipo de Fernando Gago por el empresario Cristian Bragarnic, con el objetivo de que reemplace a Johan Carbonero que será baja durante lo que queda de semestre. ¿Será el chileno lo que necesita Racing? Joaquín Montesinos a sus 27 años atraviesa un gran momento en el Club Tijuana de México. El jugador de la selección de Chile se transformó en una de sus figuras de su equipo, y ahora fue ofrecido a Racing, donde Fernando Gago tendrá que decidir si ficharlo o no. Según Transfermarkt, Montesinos está valuado en 1.8 millones de euros, y al ser una de las figuras de un equipo que atraviesa un momento desfavorable, no descarta para nada emprender un nuevo rumbo. Llegará a Racing. Si te gustó el vídeo dale me gusta, comparte y activa la campanita de notificaciones. Gracias. 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 Gracias.